Comunicamos por allá que ya están cerradas las inscripciones, efectivamente. El 11, 12, tenemos... Hay un nuevo de Montemex, sí vienen pero quemándose. A ver, corten el número, corten el número por favor. Por allá vemos al primer globo que nos está vigilando aún todavía. Los demás no han tenido suerte, pero de todos modos es bonito participar a toda la gente que está con nosotros, acompañándonos hoy en esta mañanita. Bueno, nos admiremos esta estrella. A ver que escuche fuerte el aplauso para el licenciado Osvaldo Naranjo, Matadamas, tesorero de la Agencia Municipal de Matadamas. También recibamos con un fuerte aplauso. También nos acompaña en este día el licenciado Martín. Un aplauso para el licenciado Osvaldo Naranjo, los milímetros de la Agencia Municipal de Matadamas. Y también nos acompaña en este día el licenciado Martín. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 lo que pasa es que no le pusieron la otra leche y no le pusieron dos y si hay otro chamoquitos perdidos por ahí también reporte que se ha hecho su hijo si hay uno de los más perdidos también, ven aquí la encontramos, el papá no se preocupe vamos a continuar, saludos para la gente que viene de Chextepec a todos los amigos que están con nosotros para llegar a regalar el agarro confinado está tiernito, está tierno nos vamos a hacer el respeto de este evento para que la suena no lo vaya a visitar nos vamos a hacer el respeto y es que hay un espíritu que nos ha manifestado y ha venido a la gente que es de este momento muy padre se nació de López porque van a ser, no es padre se nació de la gente y se quede la historia y no hay una siguiente política nos acaba un poquito el plebado calificador tambien que esta en una pandemia y que esta en una pandemia que esta en una pandemia A todas las gente que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita, pero se va queriendo. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita, pero se va queriendo. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita, pero se va queriendo. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. A todas las personas que no hemos quedado en el portal, por aquí tenemos a bandita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!